ok, new, nueva ok, siguiente, next 1024, 1024, of RAM, create a virtual hardest now, create, crear, BDI, BDI, fixed size, fixed size may take longer to create, but it is often faster to use tamaño fijo, dura generalmente bastante tiempo en crear, pero es más rápido al usar disco duro, hard disk usaré 35 GB, I will use 55 GB crear, create ok, ajustes, settings almacenamiento, storage, empty, vacío choose virtual optical disk, elijo una imagen óptica virtual, start this ok, network, not attached, ok, inicia, start currency, time and currency, hora y moneda ok, keyboard, teclado, siguiente, next install now, instalar ahora I accept, acepto, siguiente, next, custom, personalizado, write options, opciones de discos, nuevo, new ok, aplicar, aplicar, apply, ok listo, ready, siguiente, next child congratulations no 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. 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 Next. 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 Finalizar. Finish. Teraterm también se usa para conexión de consola con un router Cisco en un laboratorio real Teraterm is used to make a console connection to a router on a real app Console connection to router and SSH client, conexión de consola al router y cliente SSH PUD SSH client, PUD cliente SSH Instale TFTPD64, install TFTPD64 Si, yes Acepto, I agree Next Instalar, install Satisfactorio, successful Close, cerrar TFTPD Tiene el servidor TFTP Tiene el servidor de registro Y otros servidores TFTPD has the TFTP server, syslog server and other services Ok, ok, to make a console connection using the mini USB cable, you need to install the driver on the PC Para hacer la conexión de consola con el cable mini USB, necesitan instalar el driver Ok, for a real app para un laboratorio real Ok Cisco USB console driver, el driver de consola de Cisco So,èPkan Rogers lo far too Rand, correcto Siguiente, next Instalar, install si, yes finalizar, finish reiniciar más tarde restore later ok ok instale enemap o segmap, install enemap o segmap si, yes acepto, i agree siguiente, next instalar, install acepto, i agree siguiente, next siguiente, next finalizar, finish siguiente, next siguiente, next finish, finalizar ok sign map para escanear la red to network scanner ok machine machine settings machina ajustes network if you want to use this machine on a real app to connect real Cisco routers you can choose bridge adapter and choose your real interface for example gigabit interface ok si usted quiere usar esta computadora en una red real y conectar a un router Cisco real use adaptador puente y elija su interfase real por ejemplo la gigabit ethernet y presione ok and press ok and press ok if you want to use gns3 not attach si usted quiere utilizarla en gns3 sin conexión ok PEPOGAR, SHUTDOWN GNS3 GNS3 CANCELAR, CANCEL PCs, PCs AGREGAR, ADD, EDIT EDIT, PREFERENCES VIRTUAL BOX, VIRTUAL MACHINES NEW, NUEVA WINDOWS7, SEC2 WINDOWS7 FINALIZAR FINISH LISTOR READY OK OK MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS